No tomes creatina si necesitas perder grasa, porque la creatina te hace acumular grasa, te hace disparar la insulina adicional a eso, te hace retener líquido y te ves mucho más inflamado. Mito, error. Te adelanto que la creatina es el suplemento con más estudios científicos sustentados de todos los suplementos del mundo, los aminoácidos, los batidos de proteína, todo lo que tú quieras ver en el área de la suplementación para el rendimiento y la recuperación deportiva. ¿Por qué? Porque la creatina actúa a nivel del sistema nervioso, desde la restauración y el funcionamiento de la neurona hasta la creación y almacenamiento de la energía más importante que necesitas para vivir, que se llama ATP. De esa manera han encontrado que la creatina ayuda enormemente, inclusive para temas de concentración, creatividad, estado anímico, porque actúa a nivel neuronal. Inclusive se ha estado utilizando mucho en pacientes post-COVID que han quedado con lesiones en temas de memoria y concentración. Así que el único error que tienes que cometer con la creatina es no tomártelo. Dosis mínimas, 5 gramos diarios, lo demás consulta con tu coach o tu médico y verás que es un excelente suplemento.